Bueno, me bajo acá. Gracias. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Trata de que Marina no cometa ninguna locura. Está bien, te lo prometo, no te preocupes. Bueno, mucho. ¿Ana? Sí. ¿Cuándo viajas? En unas semanas, no estoy muy segura. Tengo que arreglar un viaje a Dubái. ¿Cómo a Dubái? ¿No viajas a París? Sí, pero primero voy a ir unos días a Dubái. Porque quiero conocer a mi abuelo, él vive allí. Sí. ¿Y Marcelo también va a Dubái? Sí. ¿Vas a aprovechar para presentarse a tu abuelo? Sí. Bueno, no exactamente. Él aprovecha este viaje para concretar algunos negocios. ¿Te vas a casar en París? Sí. Bueno, cuando vuelva del viaje supongo que... Ana. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No aguanto más esta situación. Quiero que dejemos de hablar de los demás. Quiero que hablemos de nosotros. Déjeme decirte todo lo que me pasa desde que te conocí. Que estoy todo el tiempo pensando en vos. Que me da mucha bronca que no tengo ganas que te vayas de viaje. ¿Por qué te necesito cerca de mí? Necesito abrazarte. Necesito besarte. Por favor, no sigas. No quiero escucharte. Está bien. No voy a hablar más. Bueno. Por favor, no sigas. Esto es una locura. Lo que siento por vos es una locura. Me arrega, Ana. No lo puedo contener, no lo puedo frenar. Vos estás confundido. Yo no sé desde dónde decís algo semejante. Lo estoy diciendo desde acá. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Puede ser que te estés equivocando. Yo nunca te di motivos para que vos pienses que yo sentía algo por vos. ¿Ah, no? No. Bueno, gracias. No lo hiciste antes. Lo acabas de hacer ahora. Porque me respondiste en el mismo idioma. Y ahora, con palabras, no vas a disfrazar lo que sientes en ese momento. Bueno, a veces uno es contradictorio. Por un momento de debilidad no significa que uno no esté seguro de lo que estoy diciendo. No insistas, por favor. Ana. ¿Qué tenés miedo de tener otros momentos de debilidad? No, te aseguro que no. Yo me gustaría. Yo sí. Yo voy a tratar de que eso no suceda. Te aseguro. Además, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esto fue una lamentable confusión. Esto no fue una confusión. Sí. No es una confusión. Yo lo siento desde el primer momento, Vistona. Te quiero. Así de simple. Y vos... Vos no. Contestame. A ver, repetirlo por mí. Yo... No te amo. Contestame. No podés. Te escucho. No podés. No podés.